Porque Casera auspicia la unión familiar presenta Cocinando en familia con Casera Hola amigos, nos encontramos aquí nuevamente en la cocina casera, en esta su casa ¿Qué nos tienes hoy de receta? Porque me dio un pajarito por ahí y me dijo que era como unos hamburgers de algo, no sé de qué Vamos a tener una receta muy práctica para las mamás y son hamburgers deliciosos casera Vamos a tener dos libras de carne molida ya adobada dos cucharaditas de mantequilla, dos cucharaditas de aceite una cebolla picadita, dos chorizos picados Vamos a usar media taza de garbanzos casera ¡Ay, esto está rico! Y vamos a usar un cuarto de taza de vigne Vamos a ir poniendo el aceite y la mantequilla Inmediatamente le vamos a echar ese chorizo para que vaya sudando el juguito del chorizo La verdad que este chorizo ya tiene un olorcito riquísimo Y ahora le estás echando los garbanzos Y entonces esto es como el relleno que van a tener nuestros hamburgers del día de hoy ¿Qué vamos a hacer con la carne? Explícame Esto cogemos el hamburgers con el tamaño que nosotros lo querramos hacer Y lo ponemos aquí en nuestra palma de la mano Entonces vamos a coger ese rellenito Le cubrimos un poquito el caldito Y entonces lo sellamos Oye Norma, y con lo del equipo de natación Si una familia, una mamá y un papá y su hijo Quieren ir para coger las clases ¿Pueden hacerlo? Claro, claro, nos llaman al... ¿Dónde te pueden conseguir? 787-316-6868 Ahí le atendemos gustosamente Y le damos toda la información necesaria Para que su hijo sea parte del equipo de natación de Humacao Si yo te digo, hasta 4 tomates en cada lata es súper espesa ¿Qué es? Nuestra salsa casera, la mejor Muy bien Y si te digo, en ese caldito de tomates únicas en caldo Hervido en caldo de tomate, ¿qué es? Nuestras habichuelas caseras, las mejores La lata llenita Muy bien Y si te digo, la tripleta del sabor Eso Arroz, habichuelas y salsa casera Le vamos a echar un poquito del caldito Para que el hamburger todavía nos coja un poquito más de gusto Ya tenemos el cheeseburger Relleno de la mixta que hizo Norma de garbanzo Cebolla Y también el chorizo Sabor saludable que una a tu familia es casera Se despide Vilma Ortiz, su directora de casera Y gracias por estar con nosotros Casera y sus productos presentaron Cocinando en familia con casera